Este ejercicio lo vamos a resolver también utilizando el teorema de la dimensión y apoyándonos en la información que nos da vemos que es una transformación que va de R3 en R3 tal que cumpla con estas condiciones fíjense que acá tenemos una base 1, 1, 1, 1, 2, 0 y 1, 0, 0 es una base del conjunto de partida con eso ya sabemos que la transformación existe y es única entonces podemos sacar conclusiones sobre ellas si hubiese infinitas transformaciones sería un poquito más complicado bueno, a ver lo que a mí me piden es hallar un valor de K en este vector de manera que el núcleo de la transformación sea distinto del vector 0 o sea que la dimensión del núcleo sea distinto de 0 ¿si? muy bien ahora yo voy a plantear esta transformación ¿si? en base a una matriz voy a decir la matriz de la transformación de esta base en la base canónica del conjunto de llegada va a ser voy a poner de B a E E sería la canónica es el transformado de 1, 1, 1 el transformado de 1, 2, 0 y el transformado de 1, 0, 0 puestos en columna porque voy a analizar la imagen la dimensión de la imagen y la dimensión del conjunto de partida me van a poder determinar esto a ver ¿cómo sería esta matriz? el primer transformado es 1, 1, 2 el segundo es menos 1, 1, 1 y el tercero 0 1, 1 más A muy bien la imagen está generado la imagen de T recuerden que estaba generada por los vectores columnas de esta matriz o sea que está generada por 1, 1, 2 menos 1 1 1 y 0 1 1 más A esto lo hemos visto en varios ejercicios previos bueno estos dos son el E y entre sí no hay forma este no es múltiplo de este este otro puede ser el E y con este o no con estos dos el conjunto perdón estoy diciendo mal el conjunto puede ser el E este no va a ser combinación unional de este entonces ahora empiezo a plantearme a ver si la dimensión del núcleo debe ser distinto de 0 puede ocurrir que la dimensión del núcleo la dimensión del núcleo de T valga 1 ¿si? es una posibilidad entonces como se debe cumplir que la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen de T es igual a la dimensión de B yo digo que esto vale 1 más esta dimensión debe ser igual a 3 ¿ven? me quedaría que la dimensión de la imagen debe ser 2 y ya la dimensión de la imagen puede ser 2 siempre y cuando este tercero lo pueda eliminar de este conjunto de generadores ¿si? si yo planteo que esto es combinación lineal de esto entonces esta combinación lineal de este entonces ahí voy a tener una posibilidad ¿si? voy a hacer eso voy a poner estos 3 y hacer que diagonalizarlos y que la tercera fila desaparezca voy a poner 1, 1, 2 menos 1, 1, 1 0, 1, 1 más K lo diagonalizo fila 2 más fila 1 lo triangulo perdón 1, 1, 2 0, 2 3 0, 1 1 más K y ahora me quedaría lo sigo acá abajo a la fila 3 la multiplico por 2 y le resto la fila 2 me quedaría así 1, 1, 2 0, 2, 3 esto por 2 más esto es 0 esto por 2 menos esto perdón es 0 esto por 2 es 2 por 1 más K menos 3 muy bien me queda 2 más 2K menos 3 igual a 2K menos 1 si esto es igual a 0 o sea si K vale 1 medio dejándolo si K vale 1 medio este vector lo puedo sacar de acá y tengo que la dimensión o sea si K vale 1 medio la dimensión de la imagen de T es 2 me quedarían solamente dos vectores y por lo tanto la dimensión del núcleo va a ser si esto vale 2 la única forma es que esto me dé 1 conclusión la dimensión del núcleo es distinto de 0 ok bueno a ver acá vale 1 medio ¿está bien esa cuenta? aparentemente sí 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 bueno me parece que esta es la única solución ¿por qué? no podría ocurrir que la dimensión del núcleo de T fuese 2 no porque si la dimensión del núcleo fuese 2 la dimensión de la imagen debiera ser 1 para que se cumpla el teorema de la dimensión y la dimensión de la imagen nunca va a ser 1 porque ya tengo dos vectores generadores de la imagen que son Li este conjunto de vectores este par de vectores sí o sí son Li y no dependen de K a lo sumo este podría ser un tercero pero no me interesa eso a mí me interesa este planteo si la dimensión del núcleo es 2 la dimensión de la imagen tiene que ser 1 y no puede ser imposible o sea que la única solución sería esta bueno listo se acabó el ejercicio ven que con el auxilio de esto se simplifica muchísimo si yo no me apoyo en el teorema de la dimensión y empiezo a buscar imágenes núcleos armar sistemas de ecuaciones se me va a complicar bastante